...comer y acompañar a Francisco en lo que nos vaya a contar ahora. Yo soy Enmael Mortiz y os acompañaré después de la ponencia de Francisco en la dinámica que hemos preparado para dar cierre a las jornadas sobre innovación en participación ciudadana. No os cuento mucho más de cómo va a ser la dinámica para no robarle tiempo a Francisco y ya os lo contaré después. Así es que, sin más, le dejo con vosotros. Gracias. Muy bien. Yo creo que ya tengo con este. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí a esta hora, a las 4 de la tarde. Que, bueno, siempre es un poquito más complicado después de comer todo. Yo he venido hoy a hablar sobre el enfoque experimental e innovación pública. Creo que la jornada ha sido bastante... Las ponencias que ha habido hasta ahora en la jornada han sido bastante complementarias. Han mostrado diferentes enfoques sobre lo que se está haciendo en participación ciudadana. Y yo voy a ir un paso más a algo sobre lo que prácticamente no se ha hablado hoy, que es el enfoque más individual y basado en experimentación. Bueno, espero que... No sé si todos estéis familiarizados con metodologías de laboratorio y se han hablado en cierto modo con ellas, pero espero que al final de esta sesión comprendamos un poco en qué funciona, cuáles son las metodologías y las herramientas y los objetivos que tienen este tipo de metodologías y para qué pueden servir. Sí que me gustaría, antes que meterme en esas materias, hablar un poco sobre qué ha sido la participación, cuál ha sido la evolución de la participación ciudadana desde el inicio de la democracia hasta ahora, porque yo creo que ayuda un poco a enmarcar de qué estamos hablando. Y también vamos a acercarnos al concepto de participación de una manera, creo que, espero que práctica, porque como habéis visto, si en algo estamos de acuerdo es que nadie está de acuerdo, no hay un concepto. Cuando hablamos de participación ciudadana, cada uno habla de una cosa diferente. Hay quien habla de la participación política, hay quien habla de participación comunitaria, participación cívica, cada uno entendemos conceptos diferentes sobre eso. Entonces, está bien también que de alguna manera hagamos un ejercicio para tratar de conceptualizar y saber que la participación ciudadana es un concepto también poliédrico, que tiene diferentes caras y diferentes niveles y que para llegar quizás al estadio más alto de la participación, primero tenemos que haber pasado, digamos, estadios previos. Cuando llega, con la llegada de la democracia, quizás lo primero que había que hacer era dar de alguna manera cabida a los movimientos sociales que había, a esas ganas de cambio, y esto se tradujo de alguna manera en la institucionalidad, institucionalización de esos movimientos sociales. Es decir, lo que se hizo desde las instituciones públicas fue crear, por ejemplo, los reglamentos de participación ciudadana. Los años 80, años 90, son años en los que prácticamente todas las administraciones a nivel local empiezan a reglamentar, a tratar de ofrecer de esta manera derechos a la ciudadanía para la participación. Son periodos en los que si analizáis los reglamentos de participación ciudadana de todas las ciudades que podáis abarcar, prácticamente son similares. Se basan en la creación de órganos de participación. Muchos de ellos sobreviven hasta hoy, consejos de la ciudad, consejos sociales, consejos sectoriales, consejos territoriales, y de alguna manera se trataba de articular y de dar este tipo de derechos a la ciudadanía. La participación se basaba en esta primera época en los colectivos sociales, especialmente el asociacionismo. Los años 80, los años 90, surgen con mucha vitalidad miles de asociaciones con muchos ciudadanos que estaban deseando participar tanto a nivel de su territorio, de su barrio. Existen asociaciones vecinales, que no sé si hay alguien de Movimiento Vecinal, por ejemplo, ahora de Vitoria. Muy bien. Y también de carácter sectorial, principalmente de carácter lúdico, pero bueno, era una manera de articular también la sociedad para participar en ciertas temáticas que resultaban de especial interés. Este tipo de participación se basaba, lógicamente, en lo presencial. La tecnología todavía no había llegado, era una de las características propias, todas las metodologías, todos los enfoques. Se trataba de trabajar de manera común, de manera presencial. Y bueno, como habíamos comentado, básicamente se basa en esta creación de órganos para la ciudad. También surge en esta época ya un debate sobre el sesgo participativo. Todos los que hayáis participado o colaborado en procesos de participación, desde las instituciones públicas, desde las asociaciones o como colectivos individuales, sabéis lo difícil que es que un proceso participativo realmente tenga una legitimidad social, es decir, que represente a todas las diferentes visiones que hay sobre una problemática en una ciudad. Por eso hay procesos, yo creo que son bonitos y que en torno a un proyecto, como el que nos comentaba esta mañana Juan Carlos, te permiten trabajar con diferentes perspectivas, grupos a nivel territorial o sectorial, para conseguir, digamos, dirigir las políticas públicas en un cierto sentido, en el sentido que toda la comunidad de una ciudad desea conducir. En la segunda oleada de la participación, irrumpe las tecnologías. Es verdad que, no sé cómo lo habéis vivido los que estáis en instituciones, si venís ya de los años 80-90, pero la mayoría de los proyectos, o la fortaleza, digamos, de los procesos de participación, viene un poco a decaer. Se había apostado por unas metodologías, por unas técnicas, que ciertamente no se habían alcanzado los objetivos que se pretendían inicialmente. Y eso hace que haya una cierta desmovilización y que en el ámbito de las administraciones, los técnicos empiecen a repensar qué se puede hacer, qué ha fallado y qué podemos hacer de nuevo. Bueno, pues aquí aparece un factor en los últimos años que, en cierto modo, está articulando una efervescencia nuevamente de la participación. Por un lado, hay movimientos sociales que están especialmente motivados. Hoy hablábamos también, o escuchábamos, el caso de Madrid y del 15M. Pero el caso de la tecnología ha transformado la forma en la que se veía, o se hacía la participación ciudadana. Hay quien ya quiera apostar plenamente por el uso de tecnología, especialmente las tecnologías sociales, las tecnologías 2.0, que sabéis que se diferencian de la tecnología 1.0 en la posibilidad de que haya información que va de arriba a abajo y de abajo a arriba, es decir, que tiene una ida y vuelta. Y esto que es algo relativamente sencillo, no existía antes, pero ahora permite que a las administraciones, los poderes públicos puedan escuchar a la ciudadanía y puedan abrir procesos de participación también de los ciudadanos de una manera quizás mucho más rápida y en algunos casos puede llegar a ser más eficaz. Pero además han surgido, en torno a la inquietud que tiene la ciudadanía por abrir los gobiernos, por la transparencia, por mejorar la administración, algunos paradigmas como el del gobierno abierto, que no sé si conocéis. Hay una oleada a nivel mundial por apostar por esto del gobierno abierto, que tiene tres ejes, la participación, la transparencia, la colaboración. Y hay organizaciones ya a nivel internacional que están tratando de que tanto los países como las ciudades se marquen en este tipo de esquemas. Queremos cada vez gobiernos más abiertos, más transparentes, y que de este modo se legitimen de cara a la ciudadanía. El nuevo enfoque de la participación, o el de los últimos años, tiene que ver con esto de... La participación debe ser una forma de hacer políticas. En un concepto hablamos de gobernanza participativa. Es decir, ¿cómo hacemos que en todas las áreas de una administración se hagan procesos participativos? No únicamente en el área de participación ciudadana, que ya se lo sabe, está bien, pero ¿qué pasa cuando hacemos un plan estratégico de ciudad que marca el futuro, el horizonte de una ciudad? ¿Por qué no hay procesos participativos en ese momento? De la misma manera, cuando se hace un plan general de ordenación urbana, que es muy trascendente para una ciudad, ¿por qué no hay procesos participativos? De alguna manera, la participación tiene que ser transversal a toda la organización, y debe ser un concepto plenamente transversal. La nueva forma de hacer participación están apostando por lo individual. Esto tiene que ver principalmente con el uso de la tecnología. Comentábamos antes casos como el de CIDEMADRID, que previamente, recordemos que quizás los pioneros a nivel mundial en este tipo de tecnologías fue el gobierno vasco con IREQUIA, con la plataforma de voto y de gobierno abierto de IREQUIA. Bueno, pues este tipo de proyectos están muy enfocados al voto directo e individual de los ciudadanos, sin procesos previos, generalmente, para la deliberación o para la creación colectiva de soluciones para la ciudad. Es decir, nos focalizamos en el individuo. Bien, la tecnología ya lo hemos comentado. La innovación abierta es un concepto que surge en los últimos años en el ámbito público, pero ya venía del ámbito privado, y tiene que ver con la comprensión de que, digamos, dentro de la administración, la administración ya no tiene el monopolio del conocimiento, las soluciones para la ciudad. Hay mucho conocimiento fuera del entorno técnico que hay que aprovechar. Los ciudadanos, la sociedad en general, colectivos ciudadanos, también empresas, etcétera, que pueden, de alguna manera, ayudar a desarrollar políticas públicas mejores, más eficaces, más inclusivas, etcétera. Aquí surgen los laboratorios, que ahora vamos a hablar un poco con más detalle. Son entornos, son pequeños ecosistemas que se salen del ámbito público porque son más flexibles y son un mixto entre sociedad y administraciones públicas. Y yo creo que, bueno, a nivel internacional, desde luego están funcionando muy bien y yo creo que aquí es el momento de apostar por ellos. Y pese a que las formas de hacer participación han variado con esto de la tecnología, con nuevas visiones abiertas de la administración, con conceptos como el de la innovación abierta, seguimos hablando de las brechas que se producen dentro de la participación. Yo creo que aquí hay, a veces, un ciberoptimismo sobre la participación, sobre el uso de plataformas o de tecnología, sin hacer una reflexión sobre quién se queda fuera en esos procesos. Yo creo que es positivo que se utilice la tecnología, pero es muy importante que en el debate y cuando hagamos un proceso de este tipo, desde luego tengamos un criterio muy claro sobre a quién queremos llegar y a quién estamos dejando de lado. Lo que dicen, desde luego, los estudios sobre participación y uso de tecnologías en la participación es muy claro. Y es que hoy por hoy sigue abriendo esa brecha y los que no participaban en la presencial siguen sin participar en la digital. Sí se han incorporado los jóvenes a la forma de participación, pero las clases más excluidas de la sociedad siguen sin participar. Es decir, no ha servido para llegar a unos colectivos que precisamente son los más importantes en este proceso. Bien, en cuanto al concepto, comentamos al inicio de la sesión que hoy hemos oído hablar de diferentes conceptos de lo que es participación y enfoques y visiones sobre la participación ciudadana. A nosotros en Novagom nos gusta utilizar la base de este esquema que plantea la International Association for Public Participation, y que son cinco niveles. Un nivel de información, un nivel de consulta, un nivel, vamos a ponerlo en castellano, que se ve más claramente. El nivel de información, consulta, involucración, colaboración y empoderamiento. Nosotros hemos incorporado uno inicial que tiene que ver con la accesibilidad. Bien, ¿es importante que haya participación y que haya voto directo? Sí. Pero si no hemos llegado a cubrir los niveles más básicos para la participación, es muy complicado que lleguemos luego al nivel de empoderamiento y la gente participe, y que esa participación sea una participación de calidad, que la aportación de la ciudadanía realmente sea útil. En este sentido, digamos que es un esquema que va de lo más sencillo al nivel más elevado, como es el empoderamiento, lo principal es la accesibilidad. Hay veces que no se tiene en cuenta, desde luego, el interno físico, los contenidos, la inclusión digital de la gente que participa. Sobre todo los colectivos de personas con discapacidad ponen el dedo en la llaga en este ámbito, es decir, no se tiene en cuenta en muchos procesos temas tan básicos como la movilidad, es decir, que el entorno físico esté adaptado para que puedan participar. Si no lo existe, no van a participar. Entonces, parecen cosas que son totalmente racionales y sencillas, pero no se cumplen en muchos casos. A partir de ahí, hay que informar. Y, bueno, ahora que está tan de moda el tener una propia plataforma de participación, por ejemplo, que está muy bien que todos tengamos una plataforma de participación, si no cuidamos el lenguaje, seguimos teniendo un problema para la participación. Hay que, las administraciones y los poderes públicos tienen que cambiar la manera en la que comunican información a los ciudadanos. Es verdad que hay una tendencia en muchas administraciones por apostar por el lenguaje claro, pero todavía hay un margen de mejora enorme. A nivel de laboratorio, está demostrado y con el uso de teoría del comportamiento, cómo hay una variabilidad brutal de participación entre las personas, si comunicas de una manera o comunicas de otra. Es decir, hay que acertar con un mensaje claro y que sea comprensible por parte del ciudadano para que pueda participar, si no, los porcentajes de participación van a disminuir de manera importante. Y aquí tenemos casos como el de Madrid, por ejemplo, hubo quejas en el proceso de Plaza de España porque el proyecto era tan complejo para comprender para un ciudadano medio. Tenía datos de carácter técnico de arquitectos, que era muy difícil de entender para la ciudadanía. Entonces, en un caso como este, si no somos capaces de comunicar de una manera sencilla lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es restringir participación e incrementar un sesgo en esa participación. Es decir, que solamente un porcentaje de la población más preparada y que puede comprender esto participe. La apertura de datos. La apertura de datos, en fin, el tema de los datos abiertos es un tema reiterado desde hace años dentro de las administraciones públicas y hay que apostar por ella pero desde el punto de vista de la participación tenemos que saber qué datos hay que abrir de manera que la ciudadanía pueda participar y acceder a información realmente útil. Se están abriendo muchos datos pero buena parte de los que son importantes y se han sido reclamados históricamente por parte de la ciudadanía todavía no son accesibles. Yo creo que aquí hay que poner desde luego hay que señalar que si queremos que haya una participación por parte de la ciudadanía tenemos que informar y tenemos que abrir los datos que en cierto modo son de todos. Tema de transparencia es básico las administraciones deben ser transparentes y esto incrementa la legitimidad esto está aprobado y la confianza de los ciudadanos sobre las propias administraciones el tema de la información proactiva aquí la tecnología sí que tiene un papel fundamental del mismo modo que las redes sociales que hoy hemos visto también casos de utilización de redes sociales pero igual que las redes sociales utilizan los datos de nuestras interacciones para ofrecernos información de tipo comercial o no pero que tiene que ver con nuestro comportamiento las administraciones tienen que empezar a ofrecer este tipo de información tienen que de alguna manera tratar datos y ofrecer datos que los ciudadanos sobre las temáticas que los ciudadanos tienen interés bueno el conocimiento libre tiene que ver igual que se hablaba esta mañana sobre el uso de software libre cuando hay documentos informes que se elaboran publicaciones por parte de la administración tenemos que empezar a apostar por que estén abiertos y que sean accesibles a todos los ciudadanos y bueno el tema de la atención multicanal tiene que ver igualmente con el uso de tecnologías y tecnologías sociales que cada vez son más están más desarrolladas y ofrecen canales más rápidos y más eficaces en la relación de las administraciones con la ciudadanía si subimos un peldaño más el nivel de consulta desde luego tanto las tecnologías como procesos tradicionales nos permiten bueno pues recibir información de los ciudadanos sin tener que reunirles todos los días en una sala y cansarles con ello formularios desde luego y encuestas en línea cada vez son más más útiles y más utilizados peticiones en línea uso de redes sociales como el caso de Junt pueden ser útiles y el análisis de los grandes datos si subimos otro nivel más al nivel de involucrar tenemos algo más tradicional la deliberación y comunidades virtuales la deliberación todos los que habéis estado aquí seguro que habéis participado en grupos procesos de participación más presencial pero ahora gracias a la tecnología y plataformas de participación también se puede hacer este tipo de procesos a nivel virtual y es un esquema que permite desde luego ahorrar tiempo y también en términos de coste y facilita posiblemente a muchos colectivos el que puedan participar aquellos colectivos que no pueden estar en reuniones a ciertas horas y de determinadas maneras la tecnología sobre todo sociales permite una relación y una comunicación asíncrona de tal manera que uno puede participar por la mañana por la tarde o por la noche y tiene espacio para poder participar sin tener que estar en un horario fijo en un lugar fijo nivel de colaboración la auditoría ciudadana que es algo también digamos esta nueva oleada de participación que los ciudadanos activos empiecen a auditar a pedir la rendición de cuentas a las propias administraciones de una manera organizada la reutilización de datos la cara digamos contraria de la apertura de datos las administraciones tienen que abrir los datos y tienen que fomentar un espacio para que la ciudadanía la sociedad utilice esa reutilización de datos para generar servicios y prestación de utilidad pública a esos datos cada vez hay más estrategias en este sentido pero yo creo desde luego queda un margen importantísimo para avanzar sobre ello bueno el crowdsourcing este tipo de todos conoceréis ya plataformas en las que se utiliza la inteligencia colectiva y digamos la participación de masas importantes que de una manera presencial hasta ahora era imposible es decir aquí no podríamos tener 500.000 o 10.000 personas participando en torno a alguna temática y hacer un proceso mínimamente constructivo tendríamos que separar esto en grupos hacerlo a lo largo de días o semanas y aún así estos tendrían unos costes que serían difíciles de gestionar bueno pues las plataformas también de participación y las redes sociales cada vez nos permiten ahondar más en esta idea de acumular grandes cantidades de personas trabajando en una misma dirección a través de plataformas que permiten la deliberación y en su caso incluso la votación otro otra de las de los elementos importantes en el ámbito de la colaboración actuales tiene que ver con los laboratorios de ciudadanos no voy a ahondar ahora mismo más sobre ello porque ya os ha contado nos han contado sobre Media Lab de Madrid y yo creo que más o menos se entiende sobre ello y hay quien habla de la M participación o la participación móvil que es utilizar también dispositivos móviles como un canal más para que los ciudadanos puedan participar si los ciudadanos están en las redes y están en los móviles las administraciones deberían de acercarse a ese tipo de canales para poder de alguna manera colaborar con la ciudadanía por ejemplo en políticas de movilidad que hablábamos anteriormente diciendo que rutas utilizan habitualmente de una manera disponible había habido procesos en el centro y norte de Europa en este sentido los ciudadanos durante unos días cedían su ubicación y la trayectoria que hacían a lo largo de la ciudad en bicicleta para permitir que desde la ciudad se pudiese conocer cuáles eran las rutas habituales y en ese caso cambiar las políticas de movilidad de la ciudad llegamos al nivel del empoderamiento tenemos los presupuestos participativos que es otra de las grandes tendencias es verdad que surgieron en los años al principio de los años 2000 ciudades como Albacete como Córdoba ya apostaron por ellos igual que tuvieron un primer impulso importante fueron decayendo por la problemática y las resistencias que hubo y las críticas a los procesos hay un periodo de reflexión sobre los problemas que traía el uso de los presupuestos participativos y ahora con la tecnología se ha dado un nuevo reimpulso la tecnología permite algunas cuestiones que no se podía hacer anteriormente sin tecnología pero no se han resuelto algunos de los grandes problemas que había previamente en este sentido veremos a ver como la mayoría de las ciudades están comenzando con ello veremos en los próximos años si se consigue llegar a alcanzar las expectativas que se han generado o si nos quedamos como en los años 2000 solamente con proyectos inacabados o con una sensación de que realmente no están aportando no ofrecen la devolución que uno esperaba o el retorno que uno esperaba para este tipo de proyectos los marcos normativos desde luego pese a que yo creo que hay un proceso en los últimos años también para tratar de flexibilizar de alguna manera los reglamentos no hacerlos tan rígidos siguen siendo importantes porque realmente lo que ofrecen son derechos a los ciudadanos las votaciones con tecnología es la otra estrella digamos de esta nueva oleada de participación las plataformas de votación permiten votos o votar proyectos concretos de una manera rápida ágil etcétera también con algunos problemas que se han detectado pero desde luego es una de las macro tendencias que hay clarísima sobre participación y bueno el tema de la desintermediación que tiene que ver con todo esto de los laboratorios ciudadanos con bueno pues esta idea de que no todas las buenas ideas y no todo el conocimiento están en las administraciones sino que la sociedad puede y debe involucrarse en los temas públicos y el papel de las administraciones en muchos casos debe ser la de facilitador la de decir bueno podemos poner medios públicos para los buenos proyectos que tengan un carácter cívico y es una manera de desintermediar digamos el control que tradicionalmente las administraciones han tenido en el desarrollo de políticas públicas bueno los laboratorios de gobierno hemos hablado de los laboratorios ciudadanos que de alguna manera serían laboratorios espacios de experimentación que parten de la ciudadanía y que suben hacia arriba hacia la administración y la política otra de las tendencias que ha habido en los últimos años es el de los laboratorios de gobierno que es la lógica dentro de las estructuras públicas es crear estos espacios para la experimentación y que estén digamos tengan una lógica abierta para que la ciudadanía la sociedad retroalimente todo el proceso de innovación bien tenemos casos de enorme éxito de enorme éxito como el MyLab el GOP Lab de la Universidad de Nueva York el laboratorio de gobierno de Chile aquel que el logo rojo que podéis ver el gobierno de Chile el gobierno de la nación tiene su propio laboratorio y que sistemáticamente está experimentando y está mejorando las políticas públicas con técnicas de laboratorio el laboratorio de la ciudad de Buenos Aires el behavioral insight team del gobierno del Reino Unido son algunos de los ejemplos pero en Asia existen también diversos casos y bueno en el caso español desde Novagop hemos puesto junto con la Universidad Autónoma de Madrid el primer laboratorio de gobierno vinculado a la universidad pues para potenciar este tipo de metodologías como habíamos comentado las administraciones por su estructura y por su tradición no son quizás los mejores espacios para la innovación es mejor crear ecosistemas en los que se pueda jugar un poco experimentar y que sean espacios controlados para que si uno se equivoca bueno pues los problemas sean menores entonces los laboratorios de gobierno son eso unos ecosistemas espacios para la innovación tienen entornos controlados lo que se trata aquí de alguna manera igual que se hacía en la biología que es de donde viene la denominación del laboratorio es que si uno va a hacer una apuesta muy importante por una determinada política pública pueda ser probada y testada antes de manera limitada y puede aprobarse si ha funcionado es verdad que tiene su complejidad no vale para todo pero sí que si pensamos en muchas de las políticas públicas que hacemos pues a lo mejor convendría primero probarlas y luego si funcionan dedicar recursos a ellas los laboratorios de gobierno igual que los de ciudadanos apuestan por la inteligencia colectiva es decir diferentes colectivos académicos funcionarios expertos del sector privado ciudadanos todos tienen cabida colectivos sociales para aportar en los proyectos por tanto tiene una lógica abierta utilizan los métodos experimentales que vamos a hablar posteriormente y desde luego tiene una aplicación intensiva de la tecnología es verdad que no todos los proyectos de los laboratorios son tecnológicos pero sí es verdad que la tecnología a nivel de innovación dentro de las administraciones y en otros ámbitos está siendo clave para ir más rápido en muchos de los de los procesos es importante separar un poco y comprender cuando hablamos de laboratorios de gobierno y ciudadanos porque generalmente se mezclan es verdad que es muy muy importante y de verdad es muy importante porque yo creo que se hace poco énfasis en ello en que los laboratorios ciudadanos de manera mayoritaria tienen un techo relativamente limitado si no conectan con los poderes públicos principalmente con principalmente con con empleados públicos que a nivel técnico a nivel legislativo conocen lo que se puede lo que no se puede hacer y es importante que haya hay una buena sintonía para que las buenas ideas que surgen de la sociedad calen en la administración y de ahí sean implementables si no corremos el riesgo de múltiples proyectos que surgen con mucha ilusión desde los laboratorios ciudadanos y que no llegan a ningún sitio entonces yo creo que es fundamental que haya una fusión importante y que en los procesos ciudadanos haya técnicos de los ayuntamientos y igualmente cuando se inician proyectos en los ayuntamientos se cuente con ciudadanía y con sociedad civil las diferencias en primer lugar los GOPLAB se hacen desde la administración o parten la lógica es que los proyectos surjan desde la administración y los laboratorios ciudadanos desde la sociedad en el primer lugar digamos los protagonistas son los empleados públicos aunque luego abran a otras partes de la sociedad y en el segundo caso es la ciudadanía los primeros están enfocados al expertise a la experiencia al conocimiento a juntar técnicos de diferentes áreas expertos en las materias correspondientes que luego abren a su vez los proyectos hacia afuera en el caso de los laboratorios ciudadanos quizás se apuesta más por la frescura es decir por ideas no preconcebidas me da igual que legislación haya me da lo mismo yo lo que quiero es buenas ideas para solucionar tus problemas y ahí lo que se apuesta es por ideas que sean más frescas y que no estén acotadas al derecho administrativo en el primer caso la administración funciona como motor un laboratorio de manera sistemática tiene que innovar en el ámbito de la administración y en el segundo caso las administraciones son facilitadores ponemos los medios los espacios vosotros creáis y yo te apoyo en el primer caso hay una lógica claramente institucional hay que respetar las normas las instituciones etcétera y la segunda tiene una lógica hacker la de no dar nada por asentado y la de bueno si no está bien lo cambiamos es verdad que en el caso de los laboratorios de gobierno es más fácilmente testable los proyectos al final del laboratorio de gobierno de Chile se implementan es decir se desarrollan los prototipos y se prueban en la propia administración tiene un apoyo en el caso de Chile de la presidenta hasta ahora Bachelet con lo cual lo que se hace ahí se prueba y si funciona se desarrolla en el caso de los laboratorios ciudadanos como comentamos antes hay más problemas para testar es decir bien tenemos las ideas y ahora ¿dónde las probamos? en algunos casos hay vínculos y se hace y en otros casos pues se quedan de lado y no terminan de testarse o a lo mejor cuando se van a testar pues se encuentran con el muro de la administración y no llegan a desarrollarse y de la misma manera en un caso son muy aplicables y en el otro pues digamos como es al final una organización ajena a la administración pues le cuesta de alguna manera aplicarse bueno pues dicho todo esto vamos a tratar de explicar en qué consiste el enfoque experimental para participación ¿no? como comentábamos el enfoque experimental viene de la biología es decir cuando uno va a desarrollar una vacuna no se pone a experimentar directamente sobre humanos y de manera generalizada sino que hay un proceso serio y muy controlado desde el principio ¿no? lo que se hace en este ámbito ¿por qué no hacerlo en el ámbito de las políticas públicas? es algo una pregunta yo creo que ya desde hace una década década y media en los países anglosajones se plantearon y que cada vez más nos deberíamos plantear es decir oye si vamos a dedicar 50 millones de euros a un proyecto determinado de participación pues a lo mejor deberíamos hacer primero en pequeña escala con unos ciudadanos un distrito etcétera vamos a probar cómo funciona si no funciona nos ahorramos 50 millones de euros ¿no? si no los tiramos a la basura entonces digamos que el enfoque experimental tiene un ciclo que hay que respetar es muy acotado ¿no? en primer lugar en ciertos casos en alguna de las experiencias que habéis contado seguramente lo encajáis aquí y digáis oye pues más o menos hicimos esto ¿no? pero es importante seguir la metodología para ir cumpliendo paso a paso lo primero desde luego es la identificación de desafíos ¿no? pero esto os surgen en todas las comisiones de trabajo que tengáis o los proyectos que se desarrollen en la ciudad o incluso en las propias asociaciones o colectivos seguro que salen ciertos desafíos que hay que solucionar ¿no? a partir de ahí fundamental la generación de equipo una vez más decíamos si antes lo que se hacía tradicionalmente en muchas administraciones era oye pues tengo este problema no lo puedo asumir con mi equipo pues lo que hago es contrato una consultora que viene y me lo soluciona o no la lógica de la innovación y de estos laboratorios es la de que desde el laboratorio se diga oye ¿qué perfiles vamos a necesitar? pues vamos a necesitar pues un ingeniero de telecomunicaciones un psicólogo vamos a necesitar ciudadanos con estas características vamos a necesitar colectivos sociales bueno en fin depende del proyecto perfiles de dentro de la casa y de fuera y de la casa digo de la administración de diferentes áreas eso es fundamental para que luego las cosas salgan bien y de alguna manera como dicen los anglosajones también nos salgamos de la caja es decir en el área de participación en el de hacienda hemos hecho de toda la vida esto así y no se nos ocurre ninguna otra vía pero es que si hablamos con otras áreas o con ciudadanos o con empresas que están sufriendo nuestra gestión pues a lo mejor nos dan otras ideas de cómo hacemos las cosas a partir de la generación de equipo viene la parte creatividad la generación de ideas esto funciona un poco como el desarrollo científico es decir vamos a crear hipótesis si tenemos una cierta problemática vamos a generar hipótesis de cómo podríamos solucionarla y vamos de manera técnica a trabajarlo a partir de ahí elaboraremos un prototipo la vacuna pueden ser una vacuna o pueden ser varias todas esas vacunas habrá que probarlas de alguna manera llega el momento del testeo aquí una vez más el trabajo serio sociológico de cómo testarlas a qué colectivos testarlas o en qué ámbitos testarlos es fundamental desde el ámbito científico tradicionalmente se ha podido se ha utilizado incluso grupos focus group de pequeños colectivos de personas para ir probando de manera cualitativa cómo van funcionando las cosas a proyectos mucho más macro de coger una población mucho más grande y hacer pruebas con diferentes tipos de vacuna de prototipo para ver si funciona y con la que no va funcionando las desechamos y las que van funcionando podemos seguir probando con ellas claro si damos con la tecla tenemos la vacuna que funciona y vamos probando en diferentes colectivos de personas y funciona pues llega el momento de difundir y gastarnos los 50 millones de euros en ese proyecto ahora sí merece la pena bien vamos a centrarnos en un caso práctico para ver si lo vemos no sé si se entiende un poco la lógica que os planteaba pero digamos que estamos en una ciudad imaginaria en la que la participación ciudadana ha caído 10 puntos y debemos buscar soluciones de manera colectiva ¿no? bueno pues nos toca identificar los desafíos aquí una vez más funciona como en como en la ciencia el tema de las variables ¿no? es decir para poder acertar en la en la identificación de desafíos primero tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo ¿vale? que en ciencia hablamos de variable dependiente ¿cuál es la variable dependiente que queremos modificar? el 10% la caída digamos de participación vamos a buscar qué variables pueden afectar a esa variable dependiente qué variables independientes se nos podrían ocurrir muchas no sé si es el caso de vuestras ciudades pero si ha habido caída de participación pues podríamos achacarlo a diferentes cuestiones ¿no? por ejemplo podríamos ver darnos cuenta que las rentas bajas no participan ¿no? en la ciudad podría ser una de las variables independientes que pudiesen afectar a la caída de la de la participación además otra de las cuestiones podría ser que los jóvenes no participan en la ciudad tenemos un problema porque la juventud ya las asociaciones han envejecido los jóvenes no quieren participar ahí tenemos otro problema ¿no? y además hemos hecho una encuesta anual sobre diferentes cuestiones y nos dice que la gente no sabe cuáles son los órganos de participación no saben cómo participar tenemos estas tres problemáticas que podrían de alguna manera hemos identificado podrían ser la causa de la caída de la participación ¿vale? y hemos identificado los desafíos ahora se trataría de montar en general el equipo dentro del laboratorio decimos bueno ya tenemos estas cuestiones vamos a ver qué perfiles son los que nos pueden ayudar a esto yo he puesto ahí unos cuantos pero la lógica sería la de construir de esta manera en el ámbito de la participación pues lógicamente que estén los técnicos de participación que haya un porcentaje de ciudadanos que participan habitualmente en nuestros procesos vamos a tratar de alcanzar a otros que no están participando para que nos ayuden también tipo de colectivos asociaciones etcétera a nivel de tecnología alguien que nos dé ideas que posiblemente no sean las habituales dentro de los departamentos de participación y luego bueno pues hay varias ramas que en los últimos años se están incorporando a los procesos de participación desde el punto de vista académico como la antropología la psicología la ciencia política etcétera y además bueno pues podríamos si es un problema de que la gente no se entera pues podemos meter también a un comunicador en fin y seguro eso podría ocurrir a algunos más ¿no? siguiente paso creatividad ¿no? vamos a generar ideas vamos a ver qué podemos hacer en torno a todo esto decíamos que teníamos estas tres problemáticas bien pues podríamos tener algunas ideas para tratar de revertir la situación en cada una de estas cuestiones ¿no? todo esto sería una hipótesis lógicamente que vamos a tratar de desarrollar en prototipos para tratar luego de testarlos en el caso de las rentas más bajas pues a lo mejor hay que buscar maneras de gratificar la participación mediante algún tipo de becas en fin esta mañana hablábamos en el caso de Barcelona es una cuestión que cada vez está más en el debate de cómo podemos hacer para llegar a aquellos colectivos que no participan nunca y no participan porque están tratando como decía Máximo también de cubrir otro tipo de prioridades que tienen en ese momento pero que son fundamentales para hacer un proceso participativo que sea inclusivo los jóvenes no participan pues bueno alguien diría oye pues vamos a estar donde están los jóvenes hay que apostar por la tecnología los móviles las redes sociales etcétera la ciudadanía desconoce cómo participar bueno pues vamos a mejorar los canales de comunicación ¿no? bien como veis tenemos desafíos tenemos ideas tenemos que prototipar de alguna manera ¿qué es un prototipo? pues un prototipo igual que la vacuna es algo aproximado a la solución que tenemos que vamos a utilizar ¿no? no necesariamente tiene que ser material no necesariamente tiene que ser un macro proyecto muchas veces son ideas estructurales que tenemos que tienen que ser suficientemente trabajadas de manera que luego posteriormente podamos testarlas pero no hace falta que en fin desarrollemos un software específico en cada caso digamos que hagamos un prototipo técnico o industrial como se hacía en el ámbito de la innovación de manera más tradicional ¿vale? bien por aquí pues seguro que se os ocurren a vosotros otros pero podría ser bueno pues para solucionar el tema de la gratificación de la participación pues tenemos el programa de becas para la participación del ayuntamiento de Victoria por ejemplo prototipo 2 una plataforma 2.0 de participación y el prototipo 3 la campaña una campaña de marketing multicanal vamos a ver si esto funciona ¿no? bueno pues es el momento de empezar a testar bien tenemos tres fórmulas diferentes y tenemos una ciudad y el ayuntamiento tiene los canales adecuados para poder actuar sobre unos ámbitos y otros ¿no? de esta manera bueno pues hay experiencias en Estados Unidos ya en el Reino Unido especialmente también en Chile como comentaba ella bueno que dan resultados tangibles de utilizar diferentes técnicas para comunicar o para contactar con los ciudadanos y en base a esas técnicas bueno pues se han recogido resultados diferentes ¿no? ha habido una variación muy importante lo que tendríamos que ver es si queremos testar el prototipo 1, 2 y 3 ¿no? que hemos visto pues vamos a buscar grupos de población que puede ser un distrito puede ser un barrio más pequeño puede ser un colectivo incluso más pequeño todavía ¿no? un bloque de pisos determinado etcétera que sean similares y que sean diferentes por la ciudad ¿no? es decir tenemos que tratar de buscar una cierta homogeneidad social para poder testar y ver si el resultado es diferente ¿eh? ¿dónde está la fórmula mágica? ¿no? bien una vez que hemos testado pues nos damos cuenta que el el prototipo 2 es el que mejor ha funcionado es decir de manera clarísima parece que es la fórmula bueno pues vamos a probarlo por si acaso en los otros distritos o en los otros barrios o en los otros colectivos que no habíamos probado ¿eh? para ver si está funcionando o no podría ser la plataforma de CIDEMadrid podría ser en fin cualquier cosa que es un proceso de marketing ¿no? de comunicación y vemos cómo funciona en un barrio en otro cómo lo estamos comunicando con qué formato si es digital es físico son vecinos que dan folletitos en la parada del autobús como comentaba Juan Carlos ¿esto cómo está funcionando? vamos a comparar uno y otro y de esta manera vamos a ver cuál es el mejor de ellos ¿no? y a partir de ahí si funcionan pues nos podemos meter en la difusión habiendo reducido de una manera considerable el riesgo a fracasar es verdad que luego lo podemos implantar y a lo mejor en unos sitios funciona mejor que en otros pero esta es la idea de ir desarrollando las ideas de tal manera que se vayan testando y vayamos dedicando los recursos donde tenemos que dedicarlo y los proyectos que son fallidos o que no terminan de funcionar bueno pues hayamos cometido pequeños errores y los remediemos antes de que sea demasiado tarde ¿no? bien un poco como conclusión no sé ¿cuánto tiempo queda? dos minutos pues el tiempo para preguntas entonces se va a estar ahí cinco más ah vale nada pues muy rápido a ver es importante en todos los ámbitos de gestión y en el ámbito de la participación que cada vez utilicemos metodologías más científicas no hay que volverse locos pero lo que tampoco podemos hacer es desarrollar proyectos y se están haciendo muchos en los que no se tienen en cuenta los resultados previos ya hay estudios sobre presupuestos participativos que nos demostraban que la gente estaba muy cabreada porque los desarrollaba o iba a participar y no se desarrollaban en tres o cuatro años y la gente al año siguiente no iba y encima se cabreaba y decían no, no si el año pasado ya dijimos que debéis hacer un centro de salud o lo que fue una pista deportiva y yo no he visto la pista deportiva ¿qué quieres? ¿que vaya otra vez a los presupuestos participativos para que te hagan la foto? etcétera hay que aprender del pasado y mejorar y hay que aprender de lo que se está haciendo bien en otros ámbitos para no cometer errores hay que aprovechar el conocimiento colectivo yo creo que esto ha sido reiterado es decir no voy a incidir mucho más sobre ello las administraciones además son menguantes prácticamente en todos los sitios el nivel técnico el personal se está reduciendo y es decir cada vez hay menos personal para hacer más proyectos o desarrollar más ideas con lo cual o aprovechamos el talento que hay fuera también de las administraciones o cada vez tendrán menos capacidad para desarrollarse y además yo creo que es positivo y hay medios para ello el tema de contar con los medios adecuados no digo que haya que montar un laboratorio de gobierno un laboratorio ciudadano pero sí que hay que crear espacios si queremos innovar en participación o cualquier ámbito necesitamos crear espacios adecuados para ello es decir lo que es muy difícil es con estructuras administrativas tradicionales etcétera crear espacios adecuados para la innovación incluso en ayuntamientos como Vitoria que es un ayuntamiento tradicionalmente que ha sido innovador que ha estado en muchos ámbitos a la cabeza de la modernización pero es complicado no tener la flexibilidad que tiene un laboratorio un espacio en el que está trabajando únicamente con este enfoque de innovación y de cambio tema de evitar las expectativas desproporcionadas generalmente en participación hay como os comentaba hay goleadas entusiasmo vamos a por todas con los reglamentos de participación con los procesos participativos etcétera esto lo va a cambiar todo y de repente nos damos cuenta que no participa tanta gente como esperábamos y con lo cual hay una cierta desazón si pensamos que una plataforma tecnológica cambia la democracia así a corto plazo posiblemente nos llevemos un chasco en unos años es decir Irekia ya se vivió aquí 2007-2008 primera plataforma de participación con mucho entusiasmo inicial caída y ahora nadie conoce Irekia fue caso internacional de éxito es decir se estudiaba en todos los sitios bueno pues vamos a ajustar las expectativas yo creo que era una buena medida pero si crees que una plataforma o que algo en un proceso de participación o un laboratorio te va a cambiar la vida pues tampoco en fin yo creo que hay que medir bien y sobre todo de cara a los ciudadanos porque si creamos unas expectativas muy superiores a las que luego se van a encontrar pues lo que estamos haciendo es desincentivar la participación bueno en relación con los laboratorios sobre todo el evitar desaprovechar recursos sin haber probado antes estamos en esta última época de la participación estamos dedicando muchos millones de euros a muchas cosas y todavía no sabemos si están funcionando de la manera más adecuada es importante que vayamos testando y vayamos aprendiendo y desde luego que el aprendizaje sobre el proceso si algo permite estas metodologías de laboratorio es que haya digamos el fin no es únicamente el resultado sino el proceso que se hace desde el inicio creación por ejemplo de sinergias entre grupos diferentes de colectivos ciudadanos en el inicio la parte creativa el desarrollar ideas que incluso la innovación funciona así no eran esperadas no pensabas que ibas a llegar a hacer y al final lo consigues ejecutar y nada más yo por mi parte animaros desde luego a que todos los que estáis en administraciones apostéis por entornos de este tipo ya sean internos porque no tengáis espacios o medios para ello o apostar ya decididamente por crear espacios en el entorno ya sean de laboratorios ciudadanos o laboratorios de gobierno y a partir de ahí pues nada me pongo a vuestra disposición para aclarar cualquier tipo de duda nada más muchas gracias hay que estar rápido que no va a haber más que una o dos preguntas y no quería que te me escapases has hablado desde las distintas fases de participación hasta llegar al empoderamiento en estas experiencias que se están dando a nivel mundial y en las que se están metiendo muchos recursos en qué fases se están centrando es decir yo creo que que no se está llegando a evaluar la participación en los niveles máximos de empoderamiento y de colaboración cómo estamos en medir esos procesos que se están haciendo muchos pero yo lo que creo es que no sé si estamos llegando a en qué fases ¿no? se están evaluando ¿qué conocimiento tienes por ahí Paco? a ver la evaluación en cualquier ámbito de gestión siempre es la parte más compleja sobre todo evaluación de impacto que es la real no solamente decir cuál es el número de personas que han participado en el proyecto este tipo de datos sino si realmente ibas enfocado a cambiar una determinada política pública ibas enfocada para algunos de los casos que son rotundos el tema del desempleo en un barrio qué efecto ha tenido sobre ello yo creo es la gran asignatura pendiente en España y a nivel internacional hay estudios más importantes pero realmente el coste que tiene la evaluación de impacto es tal que prácticamente casi nadie se plantea hacerla es decir yo en España desde luego conozco pocos casos de evaluaciones de impacto serias porque generalmente tienes que acudir además a ámbito externo científico la posibilidad de la evaluación participativa de esos procesos que previamente has implantado la política pública pero luego la auditoría ciudadana es una de las cuestiones que se está poniendo sobre la mesa en el caso de Madrid por ejemplo se ha creado como un grupo motor para controlar la participación en Madrid o evaluarla a ver los medios siempre son escasos y la participación ciudadana en muchos casos tiene una parte intangible que es muy difícil de evaluar sobre esto desde luego no hay muchas experiencias que hayan llegado a un dato definitivo es decir que la plataforma de participación tenga 100.000 usuarios no sabemos si ha tenido algún tipo de impacto positivo entre los ciudadanos puedes hacer una encuesta y decir oye ¿te parece que ha sido útil? sí pero no sabemos si realmente otro proceso podría haber sido más útil o más barato yo no conozco casos desde luego de una evaluación sistemática y que te permita tener esa visión que tienes tú que vienes de la calidad y que te gusta tener todo ahí muy controlado es verdad es verdad que si en el nivel micro de proyectos sobre todo de intervención social trabajas un determinado colectivo de personas es más sencillo desde luego que si estás trabajando a un nivel de una ciudad puedes tener ya te digo el tema de encuestas por ejemplo un proceso participativo como el de la movilización o sea de la movilidad urbana oye pues si al final seguramente hay una encuesta de calidad anual y la movilidad ha mejorado en todos sus aspectos menor tráfico menor contaminación mayor uso de la bicicleta este tipo de cuestiones pues puedes tener datos claros de que el proceso ha sido exitoso Gracias John gracias por tu presentación soy Alberto Ruidorano de una asociación y del movimiento ciudadano ha habido algo que me ha parecido interesante en tu presentación que era esa conjunción que hay entre el GovLab y el digamos ciudadano esa parte común que hay entre los dos a mí personalmente me parece eso muy interesante pero veo un problema que pongo en duda que haya una real motivación por parte de la administración en que haya una participación ciudadana es decir me pregunto cuál es qué gana la administración mejorando la participación ciudadana y facilitando que haya ese tipo de colaboraciones un ejemplo concreto para el tema del ruido del ocio nocturno es algo que no entra en los mapas estratégicos de ruido pero bueno sí que se ha iniciado una colaboración aquí en esta ciudad y ciudadanos estaríamos dispuestos a colaborar en hacer mediciones con aparatos que estén homologados y cuando se ha pedido algún préstamo de alguno de esos aparatos pues se ha denegado diciendo que no hay tradición no hay costumbre no hay la idea es qué hacemos para que haya una mayor motivación por parte de la administración en esa colaboración con la ciudadanía y la participación ciudadana A ver yo creo que hay más casos de los que parece de hecho vamos te veo sentado al lado del técnico de participación o sea que seguramente le conoces ¿no? Quiero decir lo que hay que fomentar son los espacios y el espacio desde luego no es un despacho de una administración en un edificio público posiblemente no sea el mejor sitio para generar creatividad y buen ambiente ¿no? En ese sentido pues los laboratorios si os fijáis incluso a nivel estético del Media Lab por ejemplo depende del ámbito de cultura ¿no? y siempre les gusta decir que realmente ellos no buscan tanto una finalidad de impacto como la que pedía Máximo sino un cambio cultural en las personas en las formas de hacer ¿no? Es decir que haya gente que vaya allí trabaje y simplemente con estar allí con otros colectivos haya un aprendizaje mutuo ¿no? una socialización en ciertos ámbitos para ellos ya es un resultado óptimo entonces ese digamos lo que han creado es un entorno tanto en Madrid como en el City Lab en Cataluña en el caso del laboratorio también de Acoruña laboratorio ciudadano incluso la estética trata de buscar un espacio neutro que no sea administración ¿no? una cosa que es tan sencilla como tener un espacio como este que sea diáfano más cercano en el que hay aquí hay muchos técnicos y directivos o gente que desde luego está en la administración ¿no? y está mezclado con gente de asociaciones y supongo que estudiantes profesionales es decir este es el entorno entonces estos laboratorios más allá de que luego utilices la lógica de experimental en todo el proceso ya sirve como un sitio de aprendizaje de intercambio ¿no? y son pequeños ecosistemas ¿no? que se están generando para fomentar este tipo de cosas en el caso de NovaGov nosotros realmente el eje inicial del proyecto es una red de profesionales de la administración pública o sea de funcionarios ahora mismo tiene 13.000 miembros alguno de ellos está por aquí como máximo que se ha venido de La Rioja fijaos que dentro de la administración hay gente con el estereotipo de funcionario que no trabaja o que no está motivado etcétera y a lo mejor hay razones para ello pero hay otra mucha gente que tiene ganas de cambiar las cosas y que está muy implicada lo que tenemos que hacer es buscar a los ciudadanos implicados y a los empleados públicos implicados y a los políticos implicados y si los juntamos seguramente salgan buenos resultados ¿vale? pero fíjate que incluso a nivel ciudadano pues igual que hay gente más implicada y que quiere participar pues hay otros muchos que no quieren participar eso pasa lo mismo en el sector público la idea es crear la combinación más positiva de gente que está motivada por cambiar las cosas y sobre todo lo positivo que tiene la conexión esta que comentamos es que si tú juntas con un técnico de Hacienda que quiera cambiar tiene ideas para aportar en un ámbito de estos y pones a ciudadanos y pones algún desarrollo informático seguramente van a surgir ideas que ninguno previamente tenían previsto hacer ¿no? y si esa idea es buena y practicable y seguramente con los gestores internamente haya más facilidad de que los prototipos tengan puedan ser encajen digamos con la legalidad y este tipo de cuestiones pues la posibilidad de ser aplicables crecen de manera importante ¿no? si no pues muchas veces tenemos el tema este de reunirnos montar proyectos montar proyectos montar proyectos pero luego no encontramos los canales para digamos institucionalizarnos ¿no? el apoyo tenemos si hay un liderazgo político muy claro pues te salta todas estas piezas ¿no? pero lo que estamos hablando aquí es que yo creo que la participación debe institucionalizarse no debe depender de ciclos políticos es decir que lleguen unos con mucho entusiasmo se vayan y lleguen otros sin entusiasmo y se pierda en la medida que institucionalicemos estas formas de hacer y esta lógica de gobernanza participativa y creemos estos espacios luego ya es muy difícil de desarticularlos ¿no? y bueno pues esa es la lógica que yo creo que está funcionando por ahí y que deberíamos de aplicar Muchas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!